Bueno, Petra, tu segunda temporada es la que se avecina. Cuéntanos, ¿qué tal estás viviendo el rodaje de los nuevos episodios? Muy bien, la verdad estoy muy contenta. Es que es muy divertido trabajar en esta serie. Te lo pasas muy bien, entonces yo no puedo decir nada más que estoy feliz. Estoy feliz con el desarrollo. Tengo un personaje que no es protagonista, como ya sabéis. Es un personaje secundario tal, pero es muy puntual, muy divertido y a mí me gusta mucho hacerlo. Eso de ser mala, siempre he sido muy buena en la televisión y esto de ser tan mala me gusta mucho. ¿Qué te ha llegado? ¿Qué comenta la gente por la calle? ¿Qué te dice el público? Es muy gracioso porque, sobre todo los chavales, o sea, los chavales de 15, 16 años, pasar por al lado de un instituto es un poco peligroso. O sea, dice el madre mía, no peligroso porque los chavales te vayan a hacer algo, sino porque, lógicamente, están en el recreo y tal, pues la foto. Pero yo lo que he notado es que la gente no tiene mucho aprecio, pero niños, señores, señoras de todas las edades. Yo creo que tiene una aceptación muy buena, muy buena, muy buena. ¿Y qué es lo que más te cuesta del día a día? Es decir, del rodaje, los madrugones o las esperas. Sí, los madrugones. Yo las esperas, mira, tengo algo en mi forma de pensar que yo, si me dicen a las 8, es de 8 a 4 o de 8, pues yo es de 8 a 4. Me traigo un libro, me traigo los textos y, hombre, me molesta, claro, de vez en cuando, porque somos tantos que a veces no te has, de joder, ¿para qué me han llamado tan temprano y tal? Pero es que somos muchos. O sea, que llegar a un acuerdo de horarios con todos. Pero para mí lo peor, lo peor, lo peor, son los madrugones. ¿A qué edad te levantas, Petra? Yo en mi vida, cuando no tengo que trabajar... ¿Cuando no trabajas y cuándo trabajas? Cuéntanos. Hombre, cuando no trabajo yo me levanto, cuando me despierto, cuando leo un poquito, me desperezo y, pues, que puede ser que me levante a las 9 y media o 10. Y aquí, pues, es según si de pronto... Hoy me han recogido a las 7 y cuarto. Hay veces que me han recogido a las 7 menos cuarto. Y hay otras veces que me han recogido a la 1 de la mediodía. O sea, que tengo un horario muy variable. Comentabas que si, por ejemplo, os citan de... Dicen que el día de trabajo es de 8 a 4, estás de 8 a 4 tranquilamente, pero ¿se suele acabar a las 4 si es la hora fijada de finalizar o se suele alargar? Yo, yo, mi experiencia es que creo que ha sido en todo este tiempo como mucho 3 veces que se ha alargado un poco, en mi experiencia, ¿eh? Seguramente otros compañeros que trabajan más días que yo, pues, a lo mejor han tenido la mala pata de tener más días que salir más tarde. Pero yo es de... A las 4 y media, que es cuando terminamos, yo he terminado la mayoría de las veces. O sea, muy bien. Y ahora cuéntanos un poquito de tu personaje. ¿Cómo te gustaría que evolucionara en la serie? Bueno, yo ya más o menos sé cómo ha evolucionado hasta casi los últimos capítulos. Pues ella sigue en su línea. Ella es mala, mal hablada, mal encarada, mal todo. Aquí ha tenido, pues, en esta temporada, ha tenido una especie de amistad, como si fuera madre e hija, pero que no es madre e hijo, con Amador. Que ha sido muy agradable trabajar con Amador. Y ha servido un poco como de Celestina con él. Él le ha dado consejos y es con el único que ha tenido un acercamiento. También le ha insultado, le ha hecho de todo, pero un poquito más cerquita que con los otros. Y luego, pues, con los demás, fatal. Con los demás, mal, mal, mal. Él los tiene mucha manía. Luego ha tenido ciertos roces con Araceli. Porque lo que sí he visto en esta temporada es que Fina es muy roñosa y le gusta mucho el dinero. Eso sí. O sea, ella ha hecho unas cosas, pero siempre la han tenido que pagar. Ha tenido que convencer a Vicente de algo. Yo puedo convencerle, pero son mil euros. Entonces, o con Araceli, que da clases de yoga y tal. Muy bien, pero yo no me pongo en mi casa y hago las clases, pero tú no. Yo no te pago a ti. En esta temporada lo que he visto es que es muy roñosa y le gusta mucho la pasta. ¿Y tú alguna vez has tenido en tu vida real una vecina como Fina? Pues, hombre, tan bestia, no. Pero yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido a un vecino o vecina, así que ha sido un poquito pesadito, pero a nivel de Fina yo no lo sé si... Tan exagerado no, ¿no? Tan exagerado yo no lo he tenido. Pero fíjate, yo vi en un YouTube, vi a una señora que era terrible una vecina, pero yo no sé si peor incluso que Fina. Y era real, era real. Y era real, era real. Pero debe ser terrible no tener una vecina así. Aguantar eso todos los días. Muy fuerte, muy fuerte. Lo que pasa es que, por otro lado, tiene su gracia esta señora estar sola con el gato. Se entretiene, ¿no? Ella se entretiene siendo mala, pero yo creo que es mala de nacimiento. Ella de pequeña debía ser bastante mala, creo yo. No sé cómo se casaría. No sé cómo le aguantó a alguien. A lo mejor era un sadomasoquista, no sé. No sabemos. Bueno, Petra, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. 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 ¡Gracias!